Pssst, Sonia, Sonia Ella empezó a preguntar y respuesta, Sonia ¿Cuántos mejores amigos tienes? Pues tengo muchísimos, porque yo tengo muchos amigos Relax Pues por ahora tengo tres mejores amigas y que una de ellas la conocéis, que es mi Mari ¡Hola, yo! Esa, la de Lolo yo Deletrea esto Te deseo, bebé Daniel, yo que te dije que esas cosas no las podíamos decir por aquí Que estamos en secreto ¿Alguna vez en la calle te reconocieron y te pidieron una foto? Bueno, lo que es en la calle, calle no, pero donde yo estoy estudiando Me gritan el nombre, les pasa algo como esto ¿Cuál es el país que más te guste tu comida favorita? Pues también no lo conozco, pero... ¡Uy! ¡Te amo desde hace tantos años! Me encantaría viajar a los Estados Unidos y obviamente recorrer todo el mundo Y mi comida favorita pues es la China Lo bueno que está un rollito de primavera, por favor ¿Alguna vez compraste algo de lo que te hayas arrepentido? Pues sí, la verdad es que hace muy poco que me compran algo de lo que me arrepiento rotundamente Y es la mierda de funda esta que está todo reventada Porque es que se ha roto y es más mala ¡Eh! Todo desconchado por aquí ¡Está todo desconchado! ¡Vamos! ¡Pues carajo la funda! Si tienes 6 manzanas y te fumas bien, ¿cuál es la masa total del sol? ¿El que descubrió la leche que estaba haciendo con la vaca? ¿Si quiero regalar papel de regalo lo envuelvo en papel de regalo? ¡Lel! ¿Alguna vez quisiste esconderse algún videojuego? ¿Y cuándo va a salir, Juni? ¿Que no sale, Juni? Yo quiero que salga ya porque es que yo no puedo esperar más ¡Ay, que ha salido ya, Juni! Esta fue mi reacción cuando iban a salir hace 4 ¿Si en un libro dijera tu futuro lo leerías? Es difícil la pregunta, ¿eh? Yo creo que por una parte con lo cotilla que soy lo leería Porque es que me gustaría saber qué es lo que sería de mí Pero por otra parte quemaría el libro, tiraría los restos al río Y ahí se quedaría Porque yo creo que lo divertido es vivir el día sin saber que hay mañana, ¿no? ¿Qué piensan tus padres de lo que hacen? Bueno, pues el día que se lo conté a mi madre Fue el día que tuve que comprarle a un compañero mío un libro de texto Entonces pues os voy a retratar más o menos como fue la situación Más, que me he hecho un canal de Youtube Y ahí pues hubo videos de juegos A lo mejor me grabó las vacaciones Bueno, el libro entonces, ¿cómo está? Si a mi madre le importaba más el estado del libro que lo que le había dicho No, pero en realidad está contenta porque sabe que es algo que a mí me gusta Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Pues a mí me gustaría muchas cosas Me gustaría poder volar Me gustaría poder ser invisible para entrar en los vestuarios de los hombres Ah, eso no lo tenía que decir, ¿verdad? Me gustaría recolingarme como Spider-Man O a lo mejor tener una bolita de fuego como Mario Pero en realidad yo creo que es poder hablar con los animales Porque es que me fascinan ¿Cuántos hermanos tienes? Pues tengo una hermana y yo soy la pequeñita de la familia Aunque por lo harta que soy me dicen que soy la mayor ¿Qué harías si estuvieses sola con un famoso que te gustase solo por un día? Pues lo que harías sería llevármelo a una habitación de un hotel de lujo Llenarle la habitación con una luz tenue de unas velas Tener preparado una casa bien grande para después jugar a las cartas ¿Puedes hablar de otra manera que no sea tu voz original? Bueno, te puedo hablar la mejor sin a los Shakira Te puedo hablar como el Chillio de la madre de Harry Potter Harryyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Y etcétera, etcétera, etcétera Bueno no tan etcétera, pero etcétera ¿Has comprado leche XD? Eso no se me olvida, vamos Sonia, ¿qué harías si te encuentras con un illuminati? ¿Qué es lo más extraño que te pasó? Responder a esta pregunta ¿Puedo ser la última pregunta? Pues no Y hasta aquí Yo que olvido Y espero que os haya gustado muchísimo Porque Juni lo dice Porque Juni lo manda Así que no olvidéis Pásalo por la descripción Donde están todas mis redes sociales Juni, deja de peinarme Por Dios Hasta el próximo vídeo Besa para todo el mundo Vámonos Juni, Juni Vámonos Vámonos